cada. Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el estadio Pascual y Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali, colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo y en qué grupo iba a quedar Catar. Nos vamos a volver a enfrentar a Catar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, para conversar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, para la 105.7 FM en Cali, Valle, el occidente colombiano. Todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Saludamos también a cada uno de ustedes, los oyentes que luego llegarán a través del podcast en ColombiaSports.net y que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Un hoy es miércoles ya, 10 de febrero año 2021 y como siempre con muchas noticias para comenzar, muchas noticias para empezar. Voy a empezar por la siguiente. Mañana a la una de la tarde se jugará la gran final del campeonato mundial de clubes de Qatar. Allá van a participar el equipo de Tigres de México y el Valle de Múnich. Pues hombre, la noticia es que la FIFA ha designado todo el cuerpo arbitral suramericano, encabezado por Esteban Ostojich de Uruguay, toda la terna en campo será uruguaya, pero la noticia para nosotros es que Nicolás Gallo será el hombre bar, o sea, el juez bar de ese partido será Nicolás Gallo, que ya ha estado participando también allí en el campeonato mundial de Qatar. Quiero destacarlo. Por otro lado, ayer se cerró ya la quinta fecha del campeonato colombiano, partido Águila-Rionegro frente al Deportivo Pasto, empataron uno por uno, hubo problemas con el fútbol eléctrico, problemas con la lluvia y problemas con Fernando Salazar. El dirigente del equipo de Águilas ha sido acusado, y hay un video rondando por insultos racistas contra el jugador Iván Rivas del conjunto del Deportivo Pasto. Parece increíble, parece increíble que nosotros juegues, los anglosajones colombianos tengamos problemas de racismo. Increíble. Y para cerrar esta primera entrega, una noticia que le va a alegrar al pastor. Nacho Fernández, Nachito Fernández, pastor Nachito Fernández, finalmente sale de River, se va para Atlético Mineiro, y entonces le abre el cupo ahí a nuestro Agustín Palavecino, nuestro conocido Agustín Palavecino, que entre otras cosas ayer, en el programa que estamos haciendo a las seis de la tarde, en el Facebook de ColombiaSport.net, ¿qué está pasando? Tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Marinelli, uno de los periodistas de la Oral Deportiva de Radio Rivadavia, y nos decía que Gallardo, Gallardo, ha venido siguiendo a este muchacho Palavecino, y que lo quiere poner como extremo en el equipo de River. Bueno, falta ver. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pues hombre, la verdad que muy bien. En un día soleado, sin mucho calor, hemos tenido algunas llovinas en los últimos días, que han refrescado la temperatura ardiente que teníamos de manera consecutiva, de tal forma que estamos agradados con la cuestión climática. Y hombre, estaba mirando por aquí, le voy a hacer un pequeño cambio de frente, porque la noticia hoy es que el hijo de Carlos Solmes Trujillo ocuparía el cargo de viceministro de defensa. De inmediato, pues la gente se agita. Y leo algunos trinos, la verdad que esos privilegios por apellido no dejan bien parado al gobierno. Después otro, si la persona está preparada para el cargo, entonces, ¿la privamos por tener ascendencia? Otro, eso no tiene nada que ver con la ascendencia. Como usted le llama esto, me resisto a pensar que los únicos preparados en Colombia son los de los mismos apellidos. Otro, le sugiero leer la hoja de vida de este señor, le va a llamar la atención. Hasta ahí llego, porque pues ya es una andanada de trino, la cosa más impresionante. Pues, hombre, sobre particular, yo únicamente anoto en mi condición de ciudadano, porque soy un ciudadano legítimo colombiano, porque aparte de ello, tributo, y estoy al día con con Adrián. Entonces tengo el derecho a opinar, independiente de si tenga o no tenga la razón. Hablamos de un país democrático, con libertad de expresión, ¿no? Hombre, es muy sencillo. Aquí le invita a que le miren la hoja de vida. Ah, no, debe tener la preparación súper ultra. Porque el tema pasa porque, así como hay familias de ingenieros, como hay familias de médicos, como hay familias de abogados, aquí hay familias de políticos. Entonces, Carlos Sol Mestrujillo, el grande, preparó a sus hijos, José Renan y Carlos Sol Mestrujillo Jr., para que fueran políticos. Y ahora, Carlos Sol Mestrujillo Jr., en paz descanse, y José Renan, que goza de perfecta salud, también deben haber preparado a sus hijos para ello. Y entonces, estos nuevos hijos prepararán a sus otros hijos para lo mismo, que son dinastías. Y entonces, los Gómez, ¿cierto?, los Echandía, los Turbay, todos ellos, son una sola rama de políticos. Porque, entre otras cosas, las actividades de mayor rentabilidad en este país, la tienen los políticos y los futbolistas. Y por eso ya, los hijos de los hijos de los futbolistas, también son futbolistas. Entonces, el asunto no pasa porque sean cualquiera. Ellos preparan a sus delfines, como lo llaman en la política, para que continúen. Algunos le llaman el legado, yo diría, con la lucrativa actividad. Entonces, seguramente no vas a encontrar ningún hijo de un político, apenas con enseñanza primaria. Y ya está el hijo de Roy Barreras, y vendrá el nieto de Roy Barreras, y vendrá el bisnieto de Roy Barreras, y etcétera, etcétera. Como pasó con los Valencia. Ahí está Paloma Valencia. Entonces, yo no sé a qué se llama la gente, o por qué se llama a extrañeza la gente, porque es así. Reitero, así como hay familias enteras de médicos, y de cualquier otra profesión, pues también hay familias de políticos. ¿Cierto? O sea, que estoy equivocado, líder. No, no, es así. Es así. Y eso simple y llanamente es la ratificación de que la política es una empresa. Es una empresa. Bueno, ya, punto final de esta vaina. Punto. Porque aquí hay algo muy importante hoy. Y es que usted, que es tan humildito, tan calladito, tan resguardadito por allá, tan uñi escondido, decía mi negra Mariela, o uñi guardado, es el asunto. Está de cumpleaños hoy, ¿no, líder? Ya le fueron a usted con el chimento. Pues, hombre, la colonia venezolana femenina, que es bastante grandecita en Cali, pues me ha enviado una cantidad de mensajes de felicitación. Tiene usted felicitaciones de chicas nacidas en Barquisimeto, nacidas en Caracas, nacidas en Tinaquillo, de por allá de Mérida, de Isla Margarita, o como dice mi colega, de Islas Margaritas, ¿cierto? De todas partes de Venezuela se reportan estas muchachas que residen en Cali. De modo, mi querido líder, que en este su día, en el Día de su Santo, reciba a la distancia un fuerte abrazo, mi afecto, mi cariño y mis mejores deseos. Porque siga siendo tal como es. No cambie, por favor, y mucho menos que me lo vayan a cambiar. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias Marino, muchas gracias a toda la gente que, pues, nos ha recordado en el día de hoy, pues sí, aunque usted no lo crea, yo también cumplo años, todos cumplimos años, de manera pues que, muchas gracias a todos, estamos muy contentos, muy felices, que Dios nos tenga con vida, que nos tenga sanos, que nos tenga vitales, que podamos seguir trabajando, que podamos seguir disfrutando. Porque entre otras cosas, yo creo que eso es fundamental en la vida. Nosotros hemos tenido la fortuna que Dios nos dio de trabajar en lo que nos gusta. Y entonces el trabajo se convierte en un disfrute. Uno disfruta haciendo lo que estamos haciendo y la verdad es que yo disfruto de ser periodista y particularmente de ser periodista radial. Entonces vivo feliz y agradecido con la vida y con Dios que me haya dado esta oportunidad. Y cuando uno ya va llegando a estas calendas, pues tiene que agradecerle al Señor que lo proteja y que lo lleve con bien y que lo tenga con salud en momentos tan complicados, Marino, porque estos son momentos supremamente difíciles para toda la humanidad. De manera pues que muchas gracias a usted y a todos los muchachos, al médico César Augusto Arias, que también por acá me acaba de enviar un mensaje. Muchas gracias a todos ustedes. No me faltaba. Venga, le quiero contar esto. El Comité Olímpico Internacional ha compartido las pautas de salubridad para atletas y funcionarios para los Juegos Olímpicos. Todo parece indicar, digo, que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en Japón están seguros, segurísimos, que en junio vamos a tener olimpiada. Porque si no llegamos a tener olimpiada en junio marino, la olimpiada se cancela. Se cancela cuatro años la olimpiada. Pero por lo que yo estoy viendo y por lo que estoy leyendo, todo parece indicar que sí vamos a tener Juegos Olímpicos. Pues mira, líder, más allá de las valiosas consideraciones de los científicos, de los médicos, de los especialistas y demás, pues yo pienso que es hora de frentear el corte, como decimos acá en el Valle del Cauca, no sé si se diga así en todo el país. Es hora de frentear el corte. Y yo creo que hay maneras de frentearlo, con responsabilidad, manteniendo los requisitos o las exigencias de bioseguridad. Pero de una u otra forma tenemos que regresar a lo que llaman normalidad, ¿no? A lo que llaman normalidad. Porque yo creo que ya la pele económica nos la hemos dado todos. Y lamentablemente esto es una cadena, así como la cadena alimenticia. Pues hay una cadena económica. Que si algún eslabón se desconecta, pues hermano, la crisis no desespera. Desde luego, que como ya se lo dije en alguna oportunidad, yo, por fin, después de muchos años, entendí ese propósito chino, que las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Y esta crisis ha sido una oportunidad muy grande para los banqueros, para los políticos, y para los avivatos o corruptos. El único lesionado, el único lacerado, el único vejado por todo esto, ha sido el pueblo trabajador, emprendedor y honesto. Pero los quienes están fuera de ese contexto han sido altamente beneficiados. Lo de los bancos, y por ahí miraba algo de Wilson Arias, otro de los senadores vallecaucanos, vallecaucanos, los bancos ha sido realmente infame. Ha sido realmente infame. Y las utilidades de esta gente se ha incrementado muy por encima de las expectativas que tenían cuando todo era completamente normal o antes de la pandemia. líder. Sí, hay una serie de denuncias, además porque se veía llegar y en eso, en eso, Mariano, te quiero dar todo el crédito, pero todo el crédito. No te doy el 100% del crédito, no, te doy el 150, el 180, el 200% del crédito. Cuando se armó todo este lío, cuando se vino todo esto de la pandemia y todos nos asustamos, no solamente por el tema de salud, sino por la incertidumbre que conllevaba el futuro económico de todos, el que trabaja para ganarse el día a día o el gran empresario o el pequeño empresario, pero sobre todo los medianos empresarios, los pequeños empresarios, los que somos pymes, como se dice ahora, pues nos preocupamos y tuvimos que inmediatamente comenzar a buscar cómo íbamos a resolver el tema y entonces aparecieron los bancos y los auxilios y las ayudas y no sé qué y el congelamiento y yo me acuerdo que el sensei vino acá y dijo ¡ojo con eso! Si usted tiene con qué pagar y con qué seguir pagando, pague para que después no se la apliquen. Es de Sulta Marino, que eso es lo que se está denunciando hoy, que los tales alivios financieros fueron un espejismo y un engaño. Desde luego líder, desde luego líder, y no es porque uno sea sabio o tenga pues profundos conocimientos de la economía, sino porque es que somos de aquí y conocemos perfectamente el medio ambiente en el que nos movemos. ¿Qué tal uno con 67 años viviendo acá y que no tenga ni idea pues? ¿No? De lo que es o de lo que son estas aventajadas mentes. De lo que son estas aventajadas mentes. Es que la única opción que tienen los ricos para ser más ricos todos los días son los pobres. Esa es la única opción. Quien pretenda ser rico debe hacerlo a través de los pobres y quien pretenda ser más rico cada día tiene que hacerlo a través de los pobres. Es que somos los pobres quienes enriquecemos, quienes colmamos los grandes capitales. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso el pueblo del proletariado tiene un lugar tan importante. en la economía de cualquier país del mundo. Porque es la clase trabajadora, es la clase obrera, es el proletariado el sostén del gran capital. El sostén del gran capital. Así es. Entonces no podemos llamarnos a a extrañezas ante la situación que estamos viviendo. Ahora, en mi caso particular, por eso digo que eso tiene que despegar nuevamente. Porque yo no puedo pedirle al resto de la comunidad que viva como yo lo hago. a mí no me hace falta bailar. A mí no me hace falta ir a una discoteca. A mí no me hace falta ir a un concierto. A mí no me hace falta andar de galanteo. Pero hay una población inmensa que sí necesita bailar, que sí necesita ir a discotecas, que sí necesita galantear, que sí necesita todo eso que a mí ya me hastió. Y más allá de haberme hastiado, que de pronto no tengo tampoco la condición para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, uno lo puede pensar con la lente absolutamente personal. También hay que mirar lo que es la vida de quienes apenas la comienzan, de quienes están en la etapa de disfrutarla, porque nosotros pues ya vivimos a plenitud el disfrute y el desengaño. Entonces, de ahí en adelante todo nos resbala. Todo nos resbala absolutamente. Porque es que la vida no te la pueden contar. La vida tienes que vivirla. Y por más que te digan no haga esto, no haga lo otro, tienes que hacerlo para poder vivir la vida. ¿No te parece, Lidia? Sí, así es. Así es. Y tratar mientras uno pueda de vivir lo mejor, lo mejor que se pueda y dejar el legado para la familia de uno, ¿no? Para la familia, para los hijos, para los nietos, en fin. Oiga, Marino, detengo esta edad de que le encanta hablar de plata porque estoy feliz hablando de plata. Escalafón de los 10 delanteros más costosos del fútbol argentino un trabajo que hizo marketing registrado. Bueno. Número uno, number one, Rafael Santos Borré. Oiga, pues. El colombiano Rafael Santos Borré es hoy por hoy el delantero argentino más costoso en el mercado. Oiga, pues. El que más gana, mejor dicho. No, no, el más costoso, el que tiene la mejor valoración en cuanto a lo económico por si cualquier equipo se lo quiere llevar. Ah, ya, ya. Cotización, entonces. Cotización. 15 millones de euros que es una cifra muy importante, muy, pero muy importante, pero que sería muy accesible para Europa en cualquier momento. Y en la lista de los 10 me encontré en el octavo lugar a Sebastián Villa. Sebastián Villa. 6.5 millones de euros la cotización de Sebastián Villa. Entonces, así, esta mañana cuando vi la noticia hacía una reflexión. Porque es que van pasando los años y nosotros ya tenemos varios calendarios encima y decía, pensaba yo, ¿qué tal uno, no? Hace 20 años. No, uno no se imaginaba esto. No se lo imaginaba. Hoy, dos delanteros colombianos están en el top 10 de los delanteros mejor cotizados que tiene el fútbol argentino. ¿Qué tal? Qué bien eso, líder. Sí, la cotización. Ahora le tengo otra por aquí también. Y es que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha designado a Lionel Messi como mejor jugador de la última década de la última década y aquí le tengo el top 10. Óigame bien. A ver, esta es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol que ha designado a Messi como mejor jugador de la última década y el top 10. Primer lugar para Messi. Segundo lugar Cristiano Ronaldo. Tercer lugar Iniesta. Cuarto Neymar. Quinto Sergio Ramos. Sexto Neuer. Séptimo Lewandowski. Octavo mi viejo querido Bufón. Hoy ayer cómo sufrí. Número Zlatan. Décimo Modric. Dice que esto es el top 10 de los mejores jugadores de la década. Esto dicen los viejitos de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. los 10 mejores. No sé. Se quedó uno para mí. ¿Quién? Bueno, seguramente se quedaron varios pero así a ojo de buen cubero y rapidito para mí se quedó uno fundamental. Xavi Hernández. Bueno. Entonces pues aquí encontramos a dos arqueros ¿no? A Neuer y a Bufón. Cuando le dije que sufrí ayer una barbaridad fue porque me puse a ver ese partido de la Copa Italia. Partido que jugaron entre la Juve y el Inter de Milán. A propósito, a propósito hombre, qué buena pregunta que me hizo una villamelona. Porque así como usted y yo somos villamelones del ciclismo, Marisol es villamelona del fútbol. Y yo te digo las preguntas de los villamelones como dice Falavi son pringamoseras. Me dice Marisol Don Marino ¿ustedes por qué se emocionan tanto con un partido de la Copa Italia y aquí la Copa Colombia les vale hongo? ¿Tienes alguna respuesta líder? Sí. Sí. Sí, yo tengo una respuesta. Los colombianos para bien o para mal somos arribistas y extranjeristas y en nuestro medio deportivo que nuestra carrera, nuestra profesión sí que ha aflorado el arribismo. Hoy estamos más pendientes de la FA Cup en Inglaterra, estamos más pendientes de la Copa Italia, estamos más pendientes de la Copa de Turquía, que es el torneo paralelo a la liga como pasa acá, pero estamos más pendientes de eso que de la Copa Colombia. Eso es verdad. Y tenemos y tenemos una postura genufliza ante todo lo que sea afuera. Mire que en estos días, a raíz del cumpleaños de Shakira, yo leía la ponderación que hacen de esta mujer en todas partes del mundo, es más, se convirtió en viral su último video con un baile muy particular ahí con un juego de manos, la cosa más sensacional es viral en el mundo entero y TikTok y todo lo que tú quieras. Allí en Colombia las cosas pasan por debajo de la mesa, porque es Shakira. Y sabes que lo confirmé ahora que venía para acá. Me transportó un joven, un hombre que debe estar entre los 27 y los 30 años, un pelado. Venía oyendo a volumen moderado una emisora de solo reggaetón. Pues inmediatamente se me prendió la lamparita y dice vamos a ver cómo es la mano hoy por hoy. Le digo joven para usted ¿quién es mejor? Balvin o Maluma que son los dos fenómenos internacionales de Colombia. Gústele a quien no le guste ese par de muchachos son los fenómenos musicales de Colombia para el mundo entero. Le pregunto y a quien lo escucho pues pegado al reggaetón y a ese género musical. ¿Quién es más de su agrado? ¿Maluma o Balvin? Y me dijo ninguno de los dos. Entonces me dijo no, Darillanki no sé quién, no sé quién, no sé quién, no nombró cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dije todos los de afuera puede ser mío. Sí señor. Confirmado líder, confirmado, es impresionante los genuflexos que somos ante todo lo de afuera y la manera tan despreciativa como miramos las cosas nuestras. Es decir, en mi casa no habrá nunca, digo con toda sinceridad, un solo CD de Balvin de Maluma ni en mi equipo de sonido sonará. ¿Por qué? Porque pertenezco a otra generación, correspondo a géneros musicales muy diferentes, muy distintos, pero no significa que yo no reconozca que hoy por hoy son los dos íconos musicales de Colombia para el mundo entero. y le pregunto a un chico fanático de la música del reggaetón su opinión sobre Maluma y sobre Balvin. me dice no me gusta ninguno de los dos. Le pido el desagrado y me da el listado de todos los extranjeros. Es impresionante, ¿no, líder? Sí, por eso te digo, es que somos así y en eso los medios de comunicación también tienen mucho que ver, los medios de comunicación son arrivistas y entonces eso nos pasa y eso nos ha pasado y nosotros yo no digo tampoco me quiero engañar en esto, pues que lo nuestro siempre será lo mejor, ese cuente de que no, que es que el himno nacional de la República de Colombia era el segundo himno detrás de la Marselleza o que tantas cosas, tantos cuentos que nos inventaron hace tanto tiempo sean realidad. Pero si nosotros tenemos cosas muy buenas, tenemos cosas muy buenas pero lamentablemente acá es más importante lo de afuera porque yo le insisto en eso, somos arrivistas, arrivistas y en eso tiene mucho que ver también el medio de comunicación. Sí, que vende tendencias, ¿no? Vende tendencias. Pero te digo que es una cosa terrible. Mira por ejemplo ese último vídeo al que te hago referencia de Shakira con ese bailao que se hizo tendencia. Si no me equivoco a la media hora tenía seis millones de visitas. A la media hora. Voy a mirar en este momento, míreme Marisol a ver cuántas visitas tiene ese vídeo de Shakira. y yo creo que ni siquiera el 1% debe ser de Colombia. Míreme las cifras que quiero enterarme porque ese vídeo en media hora había aparecido en media hora y tenía seis millones de vistas. ¿Cómo dices? Claro, y fue la artista mundialmente más buscada en Google la señora Shakira. Todo pasa aquí por debajo de la mesa. Pero ya le doy el platico de ese vídeo. Aquí lo tengo. Le voy a dar a conocer el numerito de este vídeo. Tiene 250 millones de visitas. 250 millones de visitas en esta sola reproducción. Este es el oficial. No te olvides que la gente de su cuenta en sus canales comienza a subir estos vídeos también y eso comienza también a sumar. Pero en este no más 250 millones de visitas en dos meses. 250 millones de visitas y aquí pasa por debajo de la mesa y te garantizo que tomas 10 personas y les preguntas por Shakira y te van a decir que no les gusta con toda seguridad. Te van a nombrar Lady Gaga, te van a nombrar Jennifer López, te van a nombrar yo no sé cuántas más. Que son muy buenas. Sí, pero este fenómeno es que esta señora hermano hace unos 10 años cuando se presentó por primera vez en Ciudad de México imagínate en Ciudad de México no sé si hace 20 años no tiene que ser más tiempo claro se presentó en el Zócalo que es una plazoleta inmensa en el DF hermano y una semana antes la gente dormía en las calles en carpas ¿hace de cuenta como para esas citas en la CPS aquí? para conseguir para conseguir boleto para ingresar a ver el show de Shakira en Ciudad de México si me dices si me dices Santa Cruz de la Sierra si me dices no es despectivo Asunción de Paraguay si me dices no sé qué otra ciudad de acá ¿cierto? vaya y venga porque no somos no somos meridianos musicales pero México sí es un meridiano musical de este continente y de gran parte del mundo esa mujer en estos días en estos días apareció una publicación que hablaba del éxito de Jay Balvin como el number one el número uno en el mundo en el tema del reggaetón pero con unos números impresionantes tan impresionantes el número uno sí un colombiano sí porque estamos hablando de Shakira la número uno ¿ya? y todas esas reproducciones y todo y no sé mal que bien nosotros los de nuestra generación Marino hemos sido seguidores de Shakira ¿ya? hemos sido seguidores de ella y los que estamos en el fútbol pues más con el tema del huacahuaca y el campeonato mundial de Sudáfrica y lo del campeonato mundial de Río y en fin ¿no? y que se casó con Piqué y todo este cuento más o menos nosotros los del fútbol la hemos seguido pero más allá del fútbol porque Shakira fue un éxito desde que salió con ese tema de ciego sordo y mudo no sé qué ciega sorda y muda pero pero lo de Balvin mira si vos me pones a escoger qué pena me va a decir decir esto pero lo voy a decir si me pones a escoger entre un tema de Maluma y un tema de Balvin yo me confundo no sé quién es quién pero me llena de orgullo sí claro que un colombiano como Balvin lógicamente sea el number one por eso te digo yo soy lo más sincero posible en mi casa pues en mi equipamiento no va a sonar nunca ninguno de los dos ni nunca voy a decirle a Jarito o a Alegrías búsqueme a Maluma búsqueme a Balvin soy totalmente sincero pero no significa hermano que no les admire porque es admirable viejo sí claro ¿cómo? totalmente admirable mira William T.Rotí fue un fenómeno del fútbol un fenómeno Tino Esprilla fue un fenómeno del fútbol pero te quiero decir la trascendencia de un cuadrado no la tuvieron ellos y tú me dices ¿quién le gustaba más? Valderrama Asprilla William T.Rotí o cuadrado le digo los anteriores más que cuadrado sí claro sí porque son otras épocas exacto pero que es un jugadorazo tengo que decirlo que es un jugadorazo por favor por favor no pero es así es de esa manera a nosotros nos cuesta nos cuesta reconocer los grandes valores que tenemos nos cuesta sí ah sí fulano muy bueno ah pero fulano hermano si todavía sigo leyendo en redes sociales viejo tetra no sé qué García Márquez un premio el único premio Nobel de literatura que hemos tenido aquí único premio Nobel de literatura quién cuestiona el premio Nobel de literatura de García Márquez con su obra cien años de soledad no puede cuestionar el premio Nobel de la paz claro va a cuestionar uno siempre sí para allá iba mira que te me adelantaste pero quién va a cuestionar la obra de cien años de soledad el premio Nobel de literatura de García Márquez y sin embargo hermano he leído cada barbaridad viejo infeliz viejo no sé qué que ni siquiera le pusiste acueducto a Aracataca es que él no era alcalde de Aracataca ni era gobernador del Magdalena para poner servicios públicos como asina como asina viejo sí pero todo ser la respuesta la respuesta Marino en esos casos al tema político es que el tema político es un tema muy complicado un tema muy difícil pero muy difícil en este país el tema político es una cosa muy muy complicada no sé cómo será en otros países porque no he vivido en otros países de pronto puede ser igual como también es muy complicado muy complicado como también es muy complicado no cumplir con los compromisos comerciales me parece muy bien porque entonces Carlos Sarmiento tendrá razón en embarcarnos las cuentas si la guitarra no suena el cantante tampoco afina ahí está la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame que el Colombia lo que quiera es tomar un café tinto, tinto, tinto mi Colombia lo que quiere es tinto CREDINOMINA en época de COVID continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de CREDINOMINA soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en CREDINOMINA me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a CREDINOMINA INFO 882-9242 CREDINOMINA En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos, perros, pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne angus arepas B calle 17 número 2624 barrio Santa Helena domicilios 300-512-6767 300-512-6767 fiesta, decoración, la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 362-121 segundo piso info 884-1385 885-1793 piñatería Don Roque amor, que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes charly, has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Mis Errantes Vivencias el libro de Marino Millán 11 historias inéditas plenas de romanticismo drama y buen humor Mis Errantes Vivencias una obra de Marino Millán solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012 arroba gmail punto com La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Pero mi estimado líder mi estimado líder permíteme usted retomo el el programa porque como le hable García Márquez y de lo vilipendiado que sigue siendo todavía escuchemos mejor un par de minuticos nomás ¿le parece? a esta Argentina ¿sí? dale 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 a esta Argentina te digo que me puso la piel de gallina este es de Gabriel García Márquez fueron unas sandalias negras se las estrenó ese mismo día cuando se las vi hasta me sorprendí se las había comprado para un día especial y le pregunté ¿por qué las has estrenado tan rápido? y me contestó ajá ¿y si me muero mañana? ¿se las va a estrenar otra? no mi hijo estas son para estrenarse hoy mismo dos meses después mi madre falleció hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá algo desgastadas y recordando me pregunto ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿qué es realmente un día especial cuando la vida se vive una sola vez? así pasamos la vida esperando el momento adecuado el momento preciso el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor ¿cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso sin ponerse lo que quería sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero los amigos que dejaron de hablarse fueron mal entendidos la familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad la gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió y si no llega mañana ¿qué dejaste sin estrenar? ¿para que otro estrenara? ¿a quién dejaste para que otro amara? ¿qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿a quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿qué aventura dejaste de hacer? ¿guardamos sin estrenar palabras compañía sentimientos sueños solo por miedo a fracasar por vergüenza o peor aún por orgullo y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana el mañana no existe es solo una esperanza una idea que tal vez no llega solo nos queda solo nos queda hoy hay que estrenarse los zapatos antes que otro luchar por lo que amas luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hacer recuérdalo vive la vida y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ándale dale atrémete a intentarlo arriesgate quizá este sea el día y si fallas no te preocupes yo estaré aquí y si vences también hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse y que si se mojan que se sequen y que si se rompen los usé y que si no funciona lo intenté ahora ya aquí pensando hoy es un buen día para estrenar zapatos para comenzar a hacer tus sueños realidad ¿aún tienes algo sin estrenar? ve y estrénalo vive el momento carajo Gabriel García Márquez te lo regalo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo Dios te bendiga amén mujer amén qué cosa tan hermosa y fue por esta razón porque esto lo había leído hace muchos años que algún día decidí líder estrenar mi cerebro no se puede agregar nada más al escrito de García Márquez es impresionante pero esa era una costumbre de nuestras abuelas y de nuestras madres va a decir algo muy triste algo que me afecta muchísimo cuando mi madre partió y comenzamos a recoger sus cosas me encontré una cantidad de prendas de ropa incluso de ropa que en algún momento le regalé yo sin estrenar y eso y eso yo creo que que nos ha pasado a muchos que vimos como nuestras mamás decían eso estos zapatos son para tal día la ropa buena nos la ponemos el domingo esto lo vamos a estrenar el día el cumpleaños esto ya y lo que dice el texto es totalmente verídico y que me garantiza a mí que mañana voy a estar aquí bueno a ver don Marino sigamos por acá es que usted me pone nostálgico no pero es que ayer sufrí una barbaridad líder viendo ese partido entre la Juve y el Inter porque tengo que confesarlo yo tengo afectos muy especiales por Buffon lo he admirado toda mi vida toda mi vida lo he admirado y creo que hoy ya más cerca del retiro que de la permanencia lo admiro mucho más por ese gran profesionalismo ¿me entiendes? y como ya es un arquero desde la tribuna pues le dan opciones en algunos partidos y ayer por ser seguramente la Copa Italia le dieron la opción de ser titular del equipo de su vida que ha sido la Juve hermano y comencé yo a sufrir a sufrir porque ese equipo del Inter era encima es decir yo creo que el Inter hizo todo para ganar el partido pero no le alcanzó y cuando arrancaba mi negro pues ese Lukaku que es una locomotora yo decía que no voy a quedar de frente de frente a él dentro del área porque me lo mete con bola y todo me lo mata entonces sufrí todo ese partido me matan a mi viejo ahí ¿cómo? ese negrazo ahí en el área por favor pero fíjate muy bien lo saca adelante además Bufón es toda una historia en el fútbol italiano y como me alegra lo de Juan Guillermo Cuadrado porque es que Cuadrado vuelve a otra final y lo de Cuadrado ha sido realmente impresionante mira te tengo dos temitas aquí bueno primero te digo que esta tarde va a haber una reunión aquí en Bogotá en el IDRD la doctora Blanca Durán que es la directora del IDRD ha citado a los dirigentes de Millonarios y a los dirigentes de Independiente Santa Fe me dicen a mí que para hablar fundamentalmente de la liga femenina de fútbol creo entender de pronto me voy a adelantar a esto que es que la alcaldía mayor de Bogotá va a aprobar unas partidas para que los dos equipos de Bogotá Millonarios Santa Fe y yo diría que la equidad también tengan un aporte económico y puedan sacar sus equipos adelante creería que va a ser para eso creería que va a ser para eso de manera que ahí lo dejo esta tarde va a ser la reunión vamos a mirar con qué sale y lo otro es una pregunta más para una pregunta más para Marisol y para comentario de Marisol ayer se confirmó que el Giro de Italia no invita al equipo del Arkea claro la organización invita a quien quiera pero había una como una ilusión después de que el Arkea fue invitado al Tour de Francia este año que el Giro también invitara al Arkea pero no definitivamente por la información que llegó el Giro de Italia la organización del Giro de Italia nos invita al Arkea donde está Nairo Quintana para participar en el Giro de este año que entre otras cosas Marino te digo va a sostener el mismo calendario que tuvo hace dos años es decir el año pasado por el tema de la pandemia tuvimos que primero fue el Tour de Francia que luego vino el Giro de Italia y que terminamos con la Vuelta a España a tal punto de que aquí nos metimos en las discusiones de último kilómetro que todo lo bueno todo el pastel del año pasado se lo llevó el Tour de Francia porque fue emocionante por todo lo que vivimos y que el Giro de Italia ya fue otra cosa porque los pedalistas eran pedalistas en formación y la Vuelta a España pues que trató de volver a tomar esa expectativa pero ese calendario cambió entonces porque normalmente es primero el Giro de Italia después el Tour de Francia y terminamos con la Vuelta a España entonces al Giro de Italia Marino no está invitado el equipo del Arkea sí señor cierto por aquí Arsablam participa del tema esto de la Copa Italia Copa Colombia pero ustedes vieron quiénes jugaron ayer CR7 Buffon Cuadrado Lukaki la Copa Colombia empezando que manda a otro director técnico o no los equipos ahí veo la diferencia papi con las buenas tardes Copa Colombia mandan los suplentes hasta gente que no conoce nadie eso dice Arsablam de pronto tiene razón que ayer estaban todas las figuras ahí todas las figuras estaban ahí en la cancha no es verdad es verdad pero como lo dije algún día también había una valla entre Palmir y Cerrito recuerdo tanto cuando iba por carretera una valla inmensa que decía mi vaso es pequeño pero es mi vaso cierto y por aquí anuncia Gabriel Meluc oficial la final de la Copa Colombia tendrá hinchas en la tribuna esperaré yo eso lo esperaré porque eso va en contravía de lo que el presidente dijo del partido Colombia-Brasil entonces como así para Colombia-Brasil no se puede pero para la Copa Colombia sí lo que yo sé es que la final de la Copa Colombia va a tener 30 músicos que va a llevar el Deportivo Independiente Medellín pero 30 músicos no quiere decir que le hayan hecho apertura al público en general para el partido de la final de la Copa Colombia que es mañana mañana juegan Medellín y Deportes Tolima después de las 8 de la noche partido único en el Atanasio Girardot para definir el título de la Copa Colombia donde el Medellín va a tratar de defender el título para ser el bicampeón de la Copa Colombia pero pero si vale la pena pues como ampliar un poco más ese tipo de información buscar un tipo un poco más el tema de lo de la Copa Colombia porque lo que yo tengo entendido es que el permiso es para 30 músicos bueno eso lo hablamos con el presidente de Mayor hace un par de días pero me llamó la atención que ahora lo dé como oficial Gabriel Melú y no especifique que son los 30 músicos ¿no? es una banda claro sí porque no es autorizado la cantidad será mira acá está la información del tiempo la cantidad será muy limitada la barra resistencia norte que es una barra tradicional del Medellín había radicado un permiso para que 30 integrantes de la murga del indigente pudieran entrar al estadio para animar al DIN en este encuentro definitivo buena noticia para la final de la Copa Colombia el Deportivo Independiente de Medellín podrá ingresar a 30 músicos de la murga del indigente cumpliendo los protocolos de bioseguridad gran labor del concejal Ale Flores que nos acompañó en la solita va 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 30 músicos 30 músicos pero como yo te lo he dicho y no lo digo por melón lo digo por todos ese tipo de noticias da like esa manera de titular da like claro porque inmediatamente uno dice ¿cómo? ¿o no? ¿o marino? sí claro claro bueno esta noche después de las 7 a ver permíteme me invito a todos los no pasemos por alto que hoy está de cumpleaños el mejor 9 que yo he visto hasta hoy en Colombia Falcao Radamel Falcao si ustedes cumplen juntos él se quedó con los goles cada uno astro en lo suyo él se quedó con los goles y la plata no te quejes tanto bueno Ricardo Gareca también está de cumpleaños hola qué cantidad de gente importante de cumpleaños hoy y todos goleadores usted no se queda atrás también ha sido goleador me han contado líder mis tres mejores goles sí son mis hijos fueron de picabarra son mis hijos por acá dice Marisol con esta tonalidad sobre todo en Santa Librada no te iba a decir que hoy después de las 6 de la tarde permíteme te lo digo lo planteo acá y los invito a todos después de las 6 de la tarde estaremos en qué está pasando en el canal de YouTube y en el canal de Facebook Live cuenta conmigo cuenta conmigo estar en sintonía vamos a estar allí estamos adelantando hemos empezado esta semana y la verdad es que me siento muy contento porque era un viejo sueño que teníamos de tener ese tipo de programa al aire programa noticioso programa con con comentario con invitados en fin espero que sea del agrado de ustedes y de la aceptación de ustedes y ahí sí como digo denle like me interesa que le den like después de ese partido después de ese programa vamos a tener el debut en el advierto de Australia de Sebastián Cabal y de Robert Farad ya Sebastián Cabal y Robert Farad que en en el último en el último torneo que se acaba de realizar pues llegaron hasta la final no les alcanzó para la final pero llegaron hasta la final pero indudablemente que cuando uno habla de las grandes figuras del tenis mundial tenemos que hablar de los dos doblistas de Colombia es que los doblistas de Colombia Cabal y Farad son number one en el mundo así es señor bueno líder bueno joven no le quito más tiempo que tenga un buen almuerzo supongo que le quieren usted empezó muy bravo supongo supongo que hoy pues en su casa y nuestra amiga la veneca la de la repota aquella debe tenerle algo muy especial ¿no? motivo del cumpleaños espero que me sorprenda sí porque esa mujer también tiene una muy buena yaca oiga como usted estaba hablando de esto hace un ratito yo solamente le voy a dejar este dato cuando yo le dije que la política era una industria una empresa sí claro lo digo y por eso no me extraña lo que pasa entonces veo que la hija de Alicia Arango sí co-directora del Banco de la República sí claro preparan a sus hijos para eso líder una posición una posición donde una pensaría tiene que llegar una persona con una experiencia de años impresionante porque es el banco que maneja nuestro dinero nuestras finanzas el Banco de la República pues bien la niña debe estar muy capacitada sí seguramente pero creo que no alcanza los 30 años 35 años líder ¿cuántos marcas hoy? 6 más cuánto? estoy que te alcanzo estoy a 1 de alcanzarte 6-6 6-6 6-6 por otro lado el número de Belze no me lo diga eso por otro lado por otro lado he leído yo lo pasé ileso ese número tenía miedo he leído he leído con algo de estupor aunque como diría Martin Luther King a mí ya no me sorprende nada que el hijo del presidente Uribe Tomás Uribe sería el vicepresidente del país a la salida de Marta Lucía Echeverri prepara a los hijos para hacer campaña que va a hacer campaña presidencial a ver si se quema por décima vez y estaba oyendo lo del Calojón Mestre Villa entonces por eso te digo Marino cuando Marino Millán se retire de M3 Producciones pues vendrá Pioro Millán y vendrán los hijos a seguir manejando esto cuando yo me vaya de esto seguramente vendrá Andrés vendrá Mario vendrá Alejandro no vienen están que lo sacan ya esto es una empresa familiar no vienen están que lo sacan ya esto es una empresa familiar M3 Producciones es una empresa familiar Carvajal y Compañera es una empresa familiar los ingenios son empresas familiares entonces el país se maneja como una finca América es una empresa familiar también América también es una empresa familiar no te sorprendas bueno líder bye bye ahí lo dejo bye bye chao chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente